saludos hechiceros bienvenidos a magic de canalisis donde revisamos a fondo las nuevas cartas y estrategias y para el día de hoy una estrategia que seguro ya la viste en muchos canales en muchos lugares es un mazo que está de súper moda pero que bueno quise traer al canal para algunos aquellos todavía perdidos que no lo hayan visto y de qué va la estrategia pues bueno estamos hablando de esqueletos no qué tal estos estas calacas bribones y flacas este estas calacas tílicas y flacas regularmente así es en méxico la expresión estas calacas tílicas y flacas que bueno hacen muchas travesuras y que pues tenemos unas cartas centrales muy muy interesantes sobre todo un par de ellas nuevas que salieron con la expansión de los forajidos que son bueno me equivoqué está por acá arribita este huesitos el carterista de coste 111 es una criatura legendaria abribón esqueleto que tiene toque mortal y te dice siempre que esta carta haga daño de combate un jugador puedes lanzar la carta de permanente que no sea tierra objetivo desde el cementerio de ese jugador y puedes usar maná de cualquier tipo para lanzar este hechizo claro es una habilidad bastante interesante sobre todo no siendo un turno 1 con toque mortal que puede ahí colarse y poner a pensar a tu oponente si lo bloquea o no o que bueno en cualquier muchos momentos podrá pasar como juan por su casa porque hay mucho removal en este mazo y siendo así pues sacar ventaja de cartas del oponente siempre es una gran estrategia por otro lado y en el tope de la curva tenemos a guisa la al sabernos de coste 544 también es criatura legendaria en este caso es un brujo humano y tiene rebatir de 2 además de pagar dos vidas lo cual pues ayuda bastante porque siendo un coste 544 no hace gran cosa los esqueletos y zombies que controlan obtienen más uno más uno además de la habilidad de amenaza siempre que cometas un crimen crea dos fichas de criatura abribón zombie azules y negras dos dos giradas esta habilidad se dispara sólo una vez por turno es de esas cartas que te permiten soñar y por qué no una carta tremendamente fuerte con muchas habilidades como dije el rebatir pagar de dos y dos vidas es bastante decente obvio sigue muriendo en removal pero parece que por lo menos le va a costar cuatro tu oponente y dos vidas lo cual pues ayuda bastante sobre todo si lo tienes bajo en vidas tendrá que pensarlo mucho las otras habilidades estáticas que tiene son una completa locura porque sinergizan de gran manera con lo que el mazo pretende hacer unos cuantos esqueletos que se pueden salir de control y acabar a tu oponente amarrasos en la cabeza así de fácil y así de sencillo otros esqueletos vamos a utilizar pues bueno vamos a utilizar además de a huesitos al minero abandonado que también es una carta nueva de coste 122 no puede bloquear pero que siempre que cometas un crimen puedes pagar uno y si lo haces lo puede regresar desde el cementerio al campo de batalla entonces un esqueleto que regresa entre los muertos al igual que el propio recluta sectario que también hace lo propio cuando otra criatura muere las cartas más interesantes o más poderosas que yo veo en este mazo son una el caso del esqueleto escondido este encantamiento que también prometía bastante pero no terminaba de cuajar que pone una ficha 2-1 y que bueno es un encantamiento de tipo caso y cuando ya no tengas estas fichas de esqueleto puedes pagar dos para ir por cualquier carta a tu biblioteca lo cual obviamente es bastante interesante y me pongo de pie la mejor carta de este mazo los cadáveres de los perdidos cuando lanzó esta expansión de Ixalan si mal no recuerdo yo dije que esta era una de las mejores cartas de la expansión claro en ese momento la carta no tenía casi ningún acompañamiento es decir cadáveres de los perdidos sola contra el mundo y no había mucho que hacer sin embargo en esta edición ya salieron nuevos este nuevos esqueletos interesantes sobre todo Giza y este huesitos que llegan a acompañarlo para hacer una rebambaramba y hacer mucho pero mucho daño entonces cuando esta carta toca el campo de batalla es cuando la fiesta de verdad comienza como cartas de refuerzo te mencionaba yo que este este mazo tiene bastante remova no es una de las características porque lo que busca es hacer esta parte de cometer crímenes hay mucho para cometer crímenes como por ejemplo destrizar la propia huesito según el equipo que sinergiza muy bien con Giza porque cuando entra al campo de batalla si esta esta en el campo de batalla de inmediato lanza un trigger aunque remuevan a la carta no algo muy muy importante y por supuesto tenemos en el siguiente turno a golpe a la garganta estoy metiendo algo que casi casi es de relleno diría yo porque como decía hay pocos esqueletos no y aquí es donde viene la parte importante no hay mucho de donde elegir agarras estos cuates y no hay más no o sea te pones a buscar en el tal cual en el buscador de arena y no sale nada interesante o nada que sea bueno si hay otros cuantos pero malísimos no entonces bueno que me tiene relleno convicción corrupta porque porque ayuda bastante que cuando no encuentra las cartas poderosas que son las los cadáveres de los perdidos y Giza pues estar sacrificando a los esqueletos que nada hacen para poder robar cartas no y por otro lado un poco parecido con doble fin el invocador estático que es una carta que personalmente me gusta bastante que bueno se puede convertir una 4-4 pero que también te ayuda a robar cartas entonces sobre todo decía yo sacrificando otro bicho que a lo mejor uno de estos bichos que es un 2-1 y al final ya no puedes atacar pues lo puedes sacrificar fácilmente para poder sacar mayor provecho una 4-4 que es algo mucho más de cero y bueno en la base de maná lo único extraño es que metemos dos campos de ruina y un par de frontera con tormenta de arena principalmente para hacer para cometer crimen es lo principal en la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que lo puedas exportar a la arena y recuerda que antes de que pasemos a la misma si no lo has hecho aún es momento de que te suscribas a mi canal ya estás suscrito no te olvides de dejarme un like o regalarme un comentario también recuerda que en la parte media del vídeo vamos a ver la versión full de este mazo que en realidad no cambia mucho pero que bueno vale la pena que lo veas ahora sí sin más acompáñame a ver las partidas vamos a ver qué tanto pueden hacer estos estas calacas tílicas y flacas bien pues nosotros comenzamos con una mano que nos sale agro más el daño lo cual está bastante bien entonces pues pudo agro no es todo obviamente no pues que no puede mirro qué tal es a no me tiene esta carta puede que no lo sea una tierra será tal vez tal vez eso remueve por lo menos que en el siguiente sea posible que la criatura sea muy bueno y a partir de ese punto encontrar algo para fortalecer no bien roma es destruible que es importante se acérrala me servía bueno 2, 4, 6 ya 6 daños ya salgo con doble golpe a la garganta el tema es que como no tiene exactos muchos tan grandes digo quiero decir son bichos de coste alto son bichos de coste alto entonces regularmente estará bajando uno por turno lo cual en este caso nos favorece a las osea vean mister moody ya está en 8 y robamos una de las cartas que fortalecen a los estos encantamientos que fortalecen a los escritores mismo tema ¿no? la carta de biblioteca una vez ya terminó el juego ¿no? ya casi casi que termina el juego con esa carta y solamente con bichitos de coste esa era la carta no me hagas esto nunca me hagas eso espero no tenga un removal masivo y tiene que deshacerse de tres esqueletos en el siguiente turno y bueno ya te digo no me dejó ni este poner mi mi emoticón caray espera tantito nada es para ponerla me tarde parece que me tarde eh que loco ¿no? dice que nosotros comenzamos con la mano pues que siempre quieres tener ¿no? una mano muy buena aparte de empezar está fenomenal es así el buen huesitos me parece que este hace más daño en un principio ¿no? ¿a qué te vas? esa si era una mano que quería jugar no hice nada nosotros comenzamos y qué buena mano doble cadáveres de los perdidos está sabroso entonces a darle que no le doy a ahora me quedé molele oye vamos a ver ¿qué es esto? cartas adicionales que le maté siguiente turno tercer turno cadáveres te atacan tres cartas es pesado aquí el tema es que obviamente puede ser un mazo muy agro este mazo tiene mucha fortaleza la verdad es que con este turno así son ocho daños él puede tener también un gran potencial de daño pero en el siguiente turno nosotros tenemos o podemos proponerle letal y aquí se quiere matar a huesitos así dicho ¿no? son cuatro ocho doce doce trece doce quince ahora doce doce trece quince o sea quince daños para el siguiente todo lo que robamos y ahí en plano ni siquiera quiso atacar este hutsi hutsi salud es que este mazo cuando sale cuando sale sale ¿no? o sea donde play turno uno dos tres y con toda y obviamente el encantamiento que es el mejor yo recuerdo que cuando ese encantamiento salió yo decía que era una muy buena carta el tema es que le hacía falta un acompañamiento obviamente pues ya le pones un acompañamiento con otros bichos interesantes y pues a la luna ¿no? y hacen falta esqueletos no sé qué pensar de esta mano la mano es perfecta turno uno turno dos turno tres con el cadáver con el encantamiento de cadáveres de los perdidos pero con dedro vamos a ver qué tal se comporta el mazo en esas condiciones obvio no es lo mismo nunca es que esta carta le hace un revulsivo tremendo al mazo cuando no la pueden remover o no la remover si saben puede ser muy duro para los oponentes para mí esta es la mejor carta de esta estrategia yo creo que va a ser que si es un mazo de perineno no es como que tengamos tanto contra eso en realidad y esta entra girada lo cual no nos ayuda con las cadáveres este no puede bloquear ¿no? ¿qué hace esto? tóxico lo que decía y lo malo del asunto es que no hemos robado algún removal lo teniendo como todo el removal del mundo no lo tenemos aquí debemos de robar otro de estos otro esqueletito para poder darle la vuelta a la partida otro es que son hartos venenos siete ojalá baraja ¿podrá ganar? creo que sí relifera ocho nueve esa sí no la había visto una partida esa jugada sí no la había visto hacerle el menos uno a su propia criatura para prolifrar y te voy a ponerte otro contador se rifó se rifó el fénix bueno pues volvemos a lo que nos gusta que es comenzar con una tercera tierra tendríamos uno, dos y tres y por ahí colado el huesito vamos a ver ahí va yo aquí rookies por favor pactos por raro eso necesitamos una tierra necesitamos una tierra una tierra una tierra una tierra todavía podemos hacer doble hechizo el siguiente pero me encanta esto vámonos lo más agro que se pueda en realidad esta para eso lástima que no robamos la tercera tierra pero en el siguiente turno tenemos tres, seis, nueve, doce y once ¿no? hice daños que podemos proponerle al buen don Antonio y es don ahora solo espero que no tenga algo para destruir todos los bichos porque entonces sí voy a llorar voy a llorar a la ña 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 apaito que no me sirve para ni maíz no me vas a atacar yo le dije a ella decía yo ¿sabes que va a tener que bloquear? tiene amenaza ¿no? amenaza todavía podemos regresar a los otros dos bichos cuando bajemos a este pero tal vez debí bajar a dejar este ahí cuando regresa sí, tal vez debí dejarse en el campo pero bueno también bajamos y ponemos uno en vez porque si hubiéramos dejado este en el campo de batalla utilizamos a huesitos con eso desatamos la habilidad y esos tenían prisa iban a ser otros tres, dos entonces o me nota de que me equivoqué de nuevo no hagan eso piedras hay que matar a uno o a dos cartas quiere decir que se está rindiendo lo dicho a lo hecho pecho estamos de vuelta en este intermedio solamente para platicarte de la versión full del mazo ¿qué es lo que agregamos? pues no mucha cosa la realidad es que lo único que hice fue sacar a los invocadores para meter las otras dos copias de huesitos de carterista porque siguen siendo esqueletos y la realidad es que bueno lo que este mazo busca son esqueletos eficientes y la otra metí la tercera copia de Gizal al sabernos he visto que la gran mayoría de mazos de este tipo trae las cuatro copias personalmente no me gusta meterle cuatro copias porque siempre me sale de mano la maldita digo si costara tres estaría fenomenal pero cuesta cinco no sé por qué la arena siempre me la pone de mano y al final usualmente termino por no poderla bajar entonces creo que tres está bien me parece que es como el número correcto de cartas de Giza para poderla tener la oportunidad de robarla así y que salga en el momento correcto no que salga de mano y dos copias porque bueno eso es una mentada de madre pero bueno obviamente esto hace que el mazo cambie ligeramente no es un cambio de 180 grados como en algunas otras estrategias pero no me dejes que te lo platique mejor acompáñame a ver empezamos con las malas noticias el oponente juega primero aún así la mano es buena así que conservamos vemos que tanto podemos aguantar a Michael Leslie que será 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 porque parece ser más un tal de colores porque esto casi siempre lo ocupan esos tipos de mazos de domain solo que quiere hacer todo el ramping del universo es un buen robo para sacar la curva y que pues no queda otra más que aprovechar aquí tiene algo que puedo utilizar por ejemplo el maletín a ver que ver si no es un engaño vamos a atacar incluso si bloquea con ese tiene que matar a sus dos fichitas por lo demás si no se me ve daño es bastante daño que no tuvimos otro otro maná quiero decir a ver mucho 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 se la vamos a eliminar para que no bloquee nada y ahí está el destrizar me parece que no vámonos con todo el aire son 4x3 12 claro y no tiene que bloquear a una de las grandes porque no puede bloquear a la 4x1 ya que tiene amenaza se va a 4 que pasa si llega a tener el tema que puede ser este tipo de mazos de combo donde baje al carnosaurio o etalia cual pues claramente sería muy complicado de pararse si roban muchas cosas Michael Wesley todo indica que es eso entonces el siguiente son 16 daños o algo por el estilo Traxa o sea aquí lo que podría pasar bien podría pasar bien es que robemos algo para matar a Traxa este va a 11 y le pasan 12 o sea con todo y eso la ventaja de aquí es que lo manda a las manos todo lo que va a robar y ya bajo tierra según recuerdo porque aún así si solo es Traxa todavía ganamos incluso con el daño que está en mes bueno con este serían 12 daños con este se va a 11 a menos que pueda remover a una y entonces si nos mete un problema claro que si robamos algo para matarla y bueno ahí está lo dicho entonces este cuento terminó aunque se iluminó mi glisa ahora podía bajar pero bueno con todo ya estaban de draw salieron los encantamientos como dije el encantamiento ese es el que revoluciona el mazo todo lo demás yo creo queda de ver o sea creo que todavía le hace falta algo a los esqueletos para poder vertir uno dice que el oponente juega primero pero la mano está bien en una curva un poco forzada por el golpe de la garganta pero teniendo cadáveres de los perdidos no hay mucho que pensar azul azulostro el nombre del oponente está rarísimo como el mlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlml perfecto, entonces no podemos pedir mucho más, yo no, gracias, volarse en la mente, ahora aquí el tema es, vamos a ver si lo contrarreste, no sé que tampoco, no tuvo contra hechizo, entonces vamos a darle que hay mole de olla, ¿no? vamos a llegar a la quinta con este y bueno, cuando sale entra inmediatamente con dos, teniendo esto entra con dos, dos este, no sé qué mazo trae el oponente, o sea, no se alcanzó a ver nada, pero, insisto, ¿no? cuando este encantamiento baja, que es cadáveres de los perdidos, el mazo es 100% distinto, cuando no baja esto, honestamente creo que queda mucho de ver, ¿no? no sé ustedes qué opinen, déjenme saber en los comentarios nosotros comenzamos, no salimos con criaturas y salimos hasta tercer turno, pero con cadáveres, yo creo que es la mejor muestra de ver si es cierto que la carta es tan buena o no no es como la mejor de las manos, pero insisto, sale Stun, cadáveres, hay dos vueltas a la garganta, hay que ver qué tiene Alwex ¿con qué juegas Alwex? Joder, voy a hacer los control, ese es el peor de los matchups me parece para este mazo, ¿no? Un mazo que no tiene tantos bichos Bueno, matámoslo ¿Por qué? Porque tenemos con qué Ah, yo hubiera utilizado de estrizar, pero ni para qué utilizar el golpe de la garganta, pero bueno Un removal más eficiente, ¿qué puede ser este mazo de reanimación? No sabe qué está pretendiendo hacer el buen Alwex Vamos a llegar a Giza Vamos a donde reanima Encantamiento con el Abuelos Awakening Tenemos doble removal, eso es bueno Sí, eso es, ahí está, ya lo tiene Solo que no había visto yo versión donde utilizarán el portal hacia Apidexia Que es como cuando el mazo te empieza a dar de menos y tú dices No, es que tengo que meterle algo para que haga no sé qué y no sé cuáles Ahí es cuando meten ese tipo de cartas que normalmente creo que no van Aquí el tema es el siguiente, ¿no? ¿Bajamos a Giza? ¿O dejamos el de estrizar y el golpe de la garganta abierto, no? Yo creo que vamos a tener que dejarlo abierto porque Porque si no Ya sé A ver, a ver, a ver Descartó el portal hacia Apidexia Abuelos Awakening Un maná más para bajar aquí es a más destrizar Confinamiento temporal Entonces no se hace nada Eso y nada, no quita la ficha Lo que puedo hacer es descender al comienzo de tu paso final O sea, puedo utilizar esto en mi turno para que esto se haga al comienzo de mi paso final Y lo pueda subir a mi mano Bien, también eso está bueno Esto para que se suba a la mano a este encantamiento Y este me va a servir para cuando baje Giza Igual quiero dejar los dos abiertos Tanto el de estrizar como el golpe de la garganta Por si tiene algún, este, hechizo El hechizo que quiero utilizar Sí quiero, por favor Sí, sí quiero, por favor Ya dije que sí Diez veces No lo utilizo Pues ahora aquí está de pensarse, ¿no? Tenemos los seis manos ¿Puedo bajar este? No sé si bajar ya Giza Creo que no conviene Pues no me conviene darle más cards al cementerio, ¿verdad? Bueno, pues me da igual, la verdad Exactamente Cuatro, cinco ¿Podemos bajar los cadáveres? Para seguir atacando Y dejar solamente el golpe de la garganta abierto O tal vez debí bajar solamente el golpe de la garganta Lo que pasa es que bajar a Giza con esto es muy bueno Por eso lo quise dejar así Vamos a dejarlo con dos Vamos a hacerle de cuento, ¿no? Vamos a ver qué tanto podemos aguantar Mira, metió el fondadero sin sociado Como para tratar de ganar con las tierras Otra carta que No me entería Unas tierras giradas para tratar de hacer el combo lo más rápido posible Este mazo lo subí Creo que es de los pocos mazos que he subido de esta expansión Entonces Seis Bajamos a Giza Giza puede ser fuerte Pero creo que le va a molestar bastante también Es que la deja bajar, ¿no? A lo mejor la sacó en 3 hechos ya Con Alwex Pagar, órale ¿Qué vas a hacer? Alwex O sea, lo que quieres como Lo tengo en destilizar Pues ya me quedé con uno Si tiene doble contrahechizo Pues ya fui, ¿no? Castigo de Elspe Veamos qué pasa La verdad es que también ya me empecé a cansar, ¿no? Eso de Como 3 años después terminar el juego No es tan chido Ay, no ¿Por qué no tiene un abuelo en Lackman? ¿Por qué está buscando un contrahechizo adicional? ¿Cómo para tener dos? Bueno, para tener uno al menos Porque si sí, pues ya lo va a usar, ¿no? Ahí va Uy, él hizo 3-3 Entonces ya no lo puedo destrizar Tan sonso, ¿verdad? Tan sonso Fíjate cómo no pensé en eso O sea, no solamente era buena idea No solamente era buena idea utilizar el contrahechizo Sino que el buen Alwex se rifó Lo hizo 3-3 para que no lo pudiera destrizar No pensé en eso Me costó el juego Muy bien, pues nosotros comenzamos Y pues vamos a conservar, ¿no? Parece que todo está en orden Vamos Para salir bien Ah, grosón el asunto Table 0 every time Vamos, ¿qué show? Aquí el tema va a ser que necesitamos robar algún reforzador Tenemos solamente un golpe a la garganta Y tenemos al huesito Vamos a atacar Regresarlo a la No es el peor de los problemas No quiso regresar a este panel Por cualquier carta Podemos haber aprovechado para ir por Para ir por el encantamiento de los esqueletos Necesitos Descarto una carta Bien Qué bolsero No me intrigó Ah, es de bichos grandes Pues aquí si hubiéramos robado el encantamiento O tuviéramos forma de encontrar el encantamiento Estaría fenomenal ¿Vale? Hasta no hay ganas de matarme a este para ir por él Lo malo es que no podemos hacerlo en el mismo turno Si no Sí Esa merengues Siempre que lanzas un hechizo Que va a ser lo que tiene un artefacto Que va a ser una ficha que es una puta Pero Dos, cuatro, seis Siete Se va a ir a dos Qué valor Qué valiente Qué dije Qué dije Ese encantamiento Acaba con todas las ilusiones Esperanza Sueños Anhelos De tus oponentes Es la carta del mazo No hay más Esa es la carta La guisa está muy chida Güecito está chido Pero la carta que hace este mazo Es ese encantamiento Porque Si van a cambiar algo Cambien esa carta Listo hechiceros Pues ya estamos de vuelta Espero que las partidas te hayan gustado La realidad es que yo tengo como Estos sin sabores con este mazo De repente me va muy bien Puedo decir que Con la versión económica Tuve algunos días De un 80% de win rate Lo cual es obviamente Una completa locura Pero depende el mazo Enteramente de esta carta De cadáveres de los perdidos Al menos Sigo pensándolo así Desde te lo dije Todas las partidas Te lo dije al principio del video Te lo repito en este momento Esta carta hace toda la diferencia En 180 grados Es muy bueno Contra mazos de control ¿Por qué? Porque tiene fichas El hecho de que tenga Encantamientos Que pone fichas Representa dos permanentes O dos cosas Con las que tiene que lidiar El oponente Además el hecho De que las cartas Estén regresando del cementerio Para los oponentes De controleros Es un dolor de cabeza Obvio Le cuesta mucho más Trabajo contra agro Sí Es cierto que tiene mucho removal Pero si son mazos De muchos bichos Le cuesta Por ahí una partida Donde el oponente Saca bichos Es un tipo de esos Mid-range agro Es un bicho Por cada turno Que la curva va creciendo Cuando le vas destrizando Y golpeando a la garganta A todo mundo Y lo aplastas ¿No? Pero si el oponente Te pone tres, cuatro, cinco Bichos Como un Boris Convoke No te dejan hacerla Así de fácil Tiempo promedio de juego Bastante bajo Muy bueno Para ese tipo de días Cuando quieres jugar rápido 2.7 minutos Y sorprendentemente Con el 61% de victorias ¿No? Como dije A lo mejor en un principio No le di mucha credibilidad Al mazo Pero ya en términos generales Creo que vale la pena Jugarlo En total Si conservas Ese tiempo promedio de juego Con el ponte Agedé victor De hasta las días Aproximadamente 66 minutos En terminar Tus 15 victorias del día Mi carta favorita Lo dije Lo repito Y lo seguiré diciendo La carta que mueve Este mazo Es Cadáveres de los Pérdidos Obvio necesitaba huesitos Obvio necesita guisa Sí, claro Pero no son tan dominantes Por sí mismas No sin esta carta Al menos no me lo parece Yo lo que he jugado Ha resultado de esta forma Y me mantengo en ello Aún así Creo que al mazo Todavía le hacen falta Más esqueletos eficientes Me parece que con uno O dos más Podría volverse un tier uno Indiscuto En términos de calificaciones Le vamos a dar al mazo En velocidad 9.5 Porque sí es rapidísimo Ganador de 8 Muy decente El porcentaje de victorias Consistencia de 8 Regularmente va a salir bien Aunque en algunas ocasiones Te salen muchos esqueletos Que no fortaleces O mucho removal sin esqueletos Y entonces Todo se va a la basura Cosa curiosa Este es el primer Mazo Tribal Al que le doy 8 en sinergias ¿Por qué? Por lo primero que te dije Si no salen los cadáveres O Giza En realidad el mazo No tiene más Para fortalecerse O sea Es decir Giza fortalece a los cadáveres Igual que el otro Encantamiento Pero los demás cadáveres Por sí mismos No tienen esas sinergias Tan poderosas Cosa que no pasa Por ejemplo Con humanos Con soldados Con lobos Etcétera Hay muchas cartas Que hacen sinergias Interesantes Y poderosas Y que llevan la estrategia A la luna Eso no le pasa A los esqueletos Son dos las cartas Que fortalecen Y hacen sinergias Y si no Chécalo Ahí está la lista Y verás que es real Lo que te dio Y bueno Finalmente Economía de 10 Es un mazo Que incluso Siendo en la versión full Solamente cambié Cuatro cartas Son míticas Ciertamente Pero si te gusta La estrategia Es un mazo Que permanecerá En la rotación Y que Bueno Como ya me decía Bien mi amigo David Seguramente Por eso Mucha gente Lo está jugando En términos generales Con todo esto en mente Le damos a la estrategia Una calificación De 8.7 Para un mazo Bastante interesante Y divertido Que seguramente Va a permanecer Por mucho tiempo Y que si le llegan Los refuerzos adecuados Agárrense Que las calacas Tílicas y flacas Se van a salir de control Gracias por estar conmigo En este punto del video Si no lo has hecho aún Es momento De que te suscribas A mi canal Si ya estás suscrito No te olvides De dejarme un like O regalame un comentario Con eso me ayudarás A llegar a más personas Pero si quieres Apoyarme de forma directa Recuerda que te puedes Hacer mimo del canal Arriba de ese banner Y en la descripción De este video Encontrarás un link Para que lo puedas hacer Voy a despedir Pero no sin antes Desearles que tanto En su vida cotidiana Como en la arena Las cartas siempre Se acomoden En su favor Hasta la próxima